amigos qué tal buen día pues el día de hoy vamos a poner las cabezas de la chevrolet 5.7 es la 97 vortec este ya viene el sistema vortec entonces en el vortec ya cambia pues el torque verdad entonces yo ya puse la izquierda entonces vamos a poner la derecha entonces para esta camioneta vamos a darle una repasada a los torques que esto la torqueda de esta cabeza es un poco pues es un poquito tardado verdad y no laboriosa entonces le vamos a hacer así dice todos los tornillos cortos que vendrían siendo todos los de abajo el así como está en el diagrama este bueno no perdón más bien vamos a torquear a 22 libras así como dice aquí todos en general todos 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 cortos medianos y largos el segundo paso se van a torquear todos los cortos bueno más bien va a ser en grados entonces nos dice aquí en el manual que a 55 grados todos los cortos después de eso los medianos a 65 grados y el último paso serían este los largos que vendrían siendo a 75 grados así sería el torque para esta cabeza entonces este viene siendo del manual de old data y aquí en el manual de dc especifica lo mismo 22 libras a todos segundo paso 55 65 75 grados cortos medios y largo y en el manual del michel es lo mismo para los motores este más viejos que vendría siendo me imagino que hacer los de tv y los del sistema de tv y ese es diferente el torque entonces si su motor es vórtex así va a ser torqueado entonces pues vamos a empezar entonces yo ya tengo sopleteado mis cilindros tal cual no les hicimos nada solamente los limpiamos sopleteamos ya le metimos la navaja las cabezas ya vienen de la rectificadora ya solamente lo que voy a hacer ahorita le voy a dar una pasada con tiner y a poner su empaque entonces estas yo ya previamente ya las había pues limpiado ya solamente este es ahora sí que como la última porque vamos a poner nuestro empaque este empaque es de grafito viene de grafito y ya viene con una especie así como de sellador verdad no se ocupa ponerle ya nada entonces vamos a ponerlo entonces aquí está el empaque aquí este se le alcanza a ver como el metal lo voy a voltear del otro lado y aquí del otro lado no se le ve entonces yo lo voy a poner con el metal este hacia arriba en otros modelos de carros se me especifica que vaya como el esqueleto metálico hacia arriba en este modelo no me lo especifica pero lo vamos a poner así y pues no lleva al lado estos izquierdo y derecho es el mismo bueno entonces ya está ahí nuestro empaque pues vamos a traernos la cabeza y montarla estas cabezas también bien pesadotas entonces todos los tornillos los cortos pues ya saben van abajo no les vamos a poner absolutamente nada así tal cual como salieron así se los vamos a poner vamos a llegarlos ponerles bueno más bien que agarren rosco un poco entonces los dos medianos van a ir uno a cada orilla en la orilla más lejana los medianos entonces aquí tengo un largo y un mediano entonces los medianos que venían siendo estos van a ir uno aquí y uno en el otro extremo y los largos pues ya son todos los que siguen entonces ponemos el mediano y por último todos los largos todos estos tornillos vienen en medida 13 entonces vamos a llegarlos y Gracias por ver el video. Y bueno, mi pistola esta es de 12 voltios, prácticamente solo allegan los tornillos, no tiene fuerza, ¿verdad? No vayan a pensar que es de 20 voltios, esas sí tienen la fuerza de una pistola de aire. Entonces esta solamente es para allegarlos. Entonces, primer paso, pues a 22 libras todos. Y pues vamos a tratar de hacerlo tal cual está, pues ahora sí que en el manual, ¿verdad? Vamos a empezar por el 1, que vendría siendo este de aquí. Y así, 1, 2, y luego nos dice que nos va a llenos para abajo, 3, 4. Entonces, pues vamos a empezar. Entonces, calibramos nuestro torque a 22 libras. Aquí ya lo tenemos, 22 libras. Siempre es difícil que hacer que enfoque. Pero, pues vamos a empezar. Entonces, 1, dijimos. 1, este es el 2. Entonces, el 3 sería... Vendría siendo el 4. Entonces, este es el 4. Muy bien, nos brincamos para arriba. Sería el 5, vendría siendo este. Este es el 5. Y luego vamos a brincar al 6. Vendría siendo este, si no me equivoco. Entonces, el 7. Y les digo, es 22 libras. Y bien, nos vamos a brincar al 8. Ahora viene siendo este. Entonces, vamonos al 9. Y así sería. Entonces, voy a torquearlos todos. Acomodirse el manual. 22 libras. Y ya seguimos con el siguiente paso. Voy a terminar y ahorita seguimos. Ya cuando hayan los torqueados todos, como dice el manual. Le vamos a dar una pasada a todos. Y ahora sí, sin el orden. Solamente lo vamos a hacer para chequear que nos hayan quedado bien apretados. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer, como todo va a ser en grados. Y para que no se nos vaya a olvidar. Pues vamos a marcar los tornillos todos hacia una sola posición. Yo los voy a marcar, donde es ir apuntando hacia, pues hacia arriba se podría decir. Apuntando hacia el centro del motor. Y eso va a ser para que no se me vaya, pues a olvidar. De repente, ya ven que la torqueada está un poco, pues así, diferente a otros. O lleva muchos tornillos. Entonces, los voy a marcar así. Todos hacia la misma posición. Tratar de que me queden todos hacia arriba. Entonces, así más o menos sería. Voy a terminar de marcarlos. Entonces, pues ya como ven, ya los tengo todos marcados. Y, pues, vamos a hacerlo como dice el manual. Vamos a todos los tornillos cortos. Que vendrían siendo todos los de abajo. 3, 4, 7, 8. 3, 4, 7, 8. 11, 12, 15 y 16. Así tal cual dice el manual. 55 grados. Vamos a darle 55 grados a todos los de abajo. Y, pues, para eso, ahora sí vamos a usar nuestro torque angular. Porque en estas, pues así no lo marca, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. Entonces, el 3 vendría siendo 1, 2, 3. Vendría siendo este, el 3, el número 3. Y vamos a poner aquí nuestro torque angular. Este lo vamos a llevar en una varilla. Y lo tenemos que sostener más o menos, básicamente, que se atore en algo. Y después de eso, pues, ya lo podemos apretar la varillita esta para que no se nos mueva. Vamos a poner el torque. Vamos a decir, ahí ya lo tengo en posición. Pero si ven, está, el reloj está movido. No alcanzan a ver, pero voy a, voy a girarlo. Tengo que ponerlo en posición de cero. Ok, ahí lo tengo en posición de cero. Está la varilla ahí atorada. Entonces, vamos a darle, como dice, 55 grados. Muy bien. Entonces, ahí está el primero. Entonces, ya voy a sacar mi maneral. Más bien, es el mismo torquímetro, ¿verdad? Entonces, este se fue el 3. Entonces, ya con el punto de pintura, pues, ya sabemos que ese ya está. Por si por alguna interrupción se nos olvida. Entonces, ese ya está. Entonces, sigue el 4, que vendría siendo este. Volvemos a aflojar aquí la varilla. Vamos a ponerlo. Y lo volvemos por allá a acomodar donde se atore y que quede el lado derecho. Igual aquí le damos vuelta, que nos quede otra vez en cero, básicamente. Bueno, vamos a meterle igual el maneral. Entonces, cuando vayamos a empezar el torque hay que asegurarnos que esté, pues, en cero, básicamente. Ok, ahí lo tengo en cero. Vamos a darle 55 grados. Listo. Entonces, ya está el 3, ya está el 4. Entonces, ahora sigue el 7. Entonces, este es el que sigue. Que vendría siendo el 7, a como nos lo marca, pues, el manual. Entonces, volvemos a aflojar aquí la varilla. Que se atoren alguna válvula, donde ustedes... Y debe de estar completamente derecho el... Entonces, igual aquí, pues, yo lo que hago lo giro. Lo pueden girar para cualquier lado. Pero a mí se me hace más práctico girarlo así a la derecha. Para que esta no se regrese. Entonces, ahí está en cero. Meto el torque. Lo pongo ahora sí que en posición. Que quede mi dado derecho. Entonces, ahí está en cero. Y, pues, vamos a darle 55 grados. Muy bien. Ahí es donde debería de darles 0, 30, 60 grados. Está poquitito antes del 60. Ahí es donde debe de quedarles. Bueno, entonces, yo ya hice el 7. Ya también ahorita ya hice el 8. Ya me lo brinqué. Lo que pasa es que más para acá se alcanza a ver menos. Entonces, ahora sigue el 11. Entonces, ponemos el dado en posición. La varilla esta, como les digo, hay que aflojarla. Y más o menos, ahí donde ustedes puedan, la varilla esta, pues, ahí donde se atore, pues. Donde quede bien atorado. Lo vuelven a apretar el tornillito así suavecito. Vamos a girarlo. Que quede en la posición de 0 grados. Ponemos el, un maneral, torquímetro. Pues, yo uso el mismo torquímetro. Entonces, antes de apretarlo, me fijo que esté en mero 0 grados. Ahí está. Y, pues, vamos a darle. Y, muy bien. Vamos a que está un poco incómodo. Eso es lo único de hacerlo así con el, con el torque angular. Pues, este, como es más tardado. Y como no hay espacio aquí. Pues, yo ya saben, ya me metí dentro de la camioneta. Y, pero bueno. El trabajo hay que hacerlo como dice el manual. Porque si no, podemos, pues, tronar el empaque, ¿verdad? Entonces, ya está este, que vendría siendo el 11. Ahora, pues, seguimos con el 12. Vamos a sacarlo. Entonces, ahí está. 55 grados. Y, estamos en el 11. Nos vamos a brincar, pues, al 12. Y así. Entonces, voy a terminar todos estos, que son los cortos. Y seguimos ahorita con los medianos. Entonces, ahorita estoy ya en el 15. Y quiero que vean. Entonces, ahí está. 55 grados, ¿verdad? Igual, si llegan a 60, no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, si ven, ahí está. 55 grados. Entonces, prosigamos. Ahorita, torqueamos los medianos. Bueno, entonces, ya están torqueados todos los de abajo. Si ven, la pintura. Toda está apuntando hacia una misma dirección. A los 55 grados. Y todos los de arriba está apuntando, como quien dice, a 0 grados, ¿verdad? Entonces, para eso es básicamente la pintura. Para si se nos olvidó alguno, pues, va a decir, ah, este no lo, no le di el torque. Entonces, para eso es la pintura. Entonces, ahora dice, dice, medianos, tornillos medianos, que sería el 14 y el 17, 65 grados. Entonces, el 14 y el 17 sería, primero el de enfrente, y el último el de atrás. Entonces, vamos a hacer eso, 65 grados. Y, pues, básicamente es lo mismo. Aquí en este no voy a ocupar la extensión. En los de abajo, pues, si ocupe una extensión grande. O más bien una extensión corta. Entonces, aquí los de abajo. Igual vamos a buscar donde podemos atorar nuestra varilla. Que quede... Pues, ahora sí que quede derecho. Donde quede el lado derecho. Por ejemplo, yo aquí lo voy a atornillar aquí. Bueno, entonces, vamos a poner el maneral. Y antes de darle, si ven, está apuntando... Está apuntando a, pues, noventa y tantos, ¿verdad? Vamos a ponerlo, a moverlo. Y, ahí está en cero grados. Y, pues, vamos a darle, como dijo, 65. Listo. Ahí tiene 65 grados. Voy a hacerlo con el que seguía. Que venía siendo el 17. Bueno, entonces ya, también ya le di sus 65 grados al 17. Entonces, ahora siguen todos los demás. Vamos a ver... Los tornillos largos. Lone balls. Así como lo marca 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 75 grados. Entonces, vamos a empezar. Entonces, aquí nos lo marca el 1. Pues, va a ser este mero con el que empezamos. Ponemos el dado. Ponemos el torque. Vamos a aflojar aquí la varilla. Y, pues, hay que buscar una buena posición donde... Ahora sí que donde se atore bien. Y, ahí le damos... Lo apretamos, pues, suavecito, básicamente. Entonces, ahí está el torque. Giramos el reloj a cero grados. Y, pues, vamos a darle 75. Entonces, si ven, ahí está. 60, 70, 80, 90. Entonces, igual, si les llega a 80, pues, no hay ningún problema, ¿verdad? Ahora sí que es más que nada, es una referencia. Entonces, pues, ya vieron cómo está el asunto. Yo voy a seguir haciendo todos los demás. Y ahorita les voy a decir cómo vamos a calibrar lo que vendría siendo, pues, la puntería, ¿verdad? ¿Cuál sería el ajuste? Bueno, amigos. Pues, como ven, ya terminé. Ya todos están apuntando ahora sí que a cómo lo marca. Entonces, ya con la pintura, pues, no hay forma que diga yo, ah, se me olvidó este, ¿verdad? Entonces, pues, vamos a empezar a meter lo que son sus flautas. Entonces, ¿se acuerdan que de esta cabeza se había agarrotado una válvula? Pues, la válvula la cambiamos. Le pusimos, ahora sí que su buzo nuevo. Y también le vamos a poner su varilla, su flauta nueva. Entonces, aquí tengo una válvula, digo, una flauta nueva. Si ven, es igual. Ahora sí que en la posición que sea la vamos a poner. Entonces, vamos a meter ahora sí que todas las flautas. Ahí en su posición. Vamos a meter las ocho de un lado. Muy bien. Entonces, ahí están. Las giramos para ver que estén en su posición. Entonces, vamos a poner aquí sus balancines. Vamos a poner dos. Y vamos a poner su tuerca y su rondana. Entonces, yo le digo esto que es su rondana, ¿verdad? Pero, deben de tener otro nombre. Entonces, si ven esto que está así como... ¿Cómo se puede decir? Está como jorobita porque aquí es donde va a entrar la tuerca. Entonces, quiere decir que esta bolita es la que tiene que entrar ahora sí que hacia abajo. Entonces, la bolita tiene que sentar ahí donde se ve tal cual. Ahora sí que es lo que va a hacer que tenga ese movimiento. Entonces, así lo ponemos. Y le ponemos su tuerca. Con el otro vamos a hacer lo mismo. Su tuerca. Entonces, la forma de calibrar de estos es que vamos a llegarlos a donde ya no tenga juego. Como ven ahí, pues tiene bastantísimo juego, ¿verdad? Vamos a llegarlos. Y para fin de poder llegarlos bien, ocupamos que el buzo esté en posición... Ahora sí que cerrado. Le voy a dar vuelta al bloque para ver si alcanzan a ver que sube el buzo, ¿verdad? Vamos a darle vuelta igual, como casi la mayoría de motores, a la derecha. Si bien ahí está subiendo el buzo, vamos a bajarlo porque... Entonces, ahí vuelve a subir. Vamos a bajarlo. Entonces, ahí están completamente abajo los dos, ¿verdad? Se podría decir que ahí está en posición lista para... Por eso es que para los balancines, para poder ajustarlos correctamente. Entonces, pues vamos a llegarlo. Esto lo vamos a hacer con un dado 16. O 5 octavos, el que tenga. Si bien ahí tiene todavía bastante juego. Hay que llegarlos hasta donde... Ahora sí que nos quede... Pues no apretado, ¿verdad? Sino que tenga un poco de juego para poder hacer el ajuste. Ahí todavía tiene poquito juego. Vamos a llegarlo suavecito. Ahí, si ven, ya es menos. Van a ser como unos 2 milímetros. Entonces, ahí gira todavía libremente la válvula. Y ahí prácticamente ya... Ahí está donde la quiero yo. Entonces, que no tenga juego prácticamente. Hay que tener... Supongamos un milímetro, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo mismo con la otra. Y entonces, este ajuste... En el manual, así lo especifica. Nada más que como estoy aquí adentro. No quiero estarme saliendo y metiendo. Porque ya ven que es... Es medio latoso. Estarse saliendo de la camioneta y como... Entonces, esta me pasé. Ok, ahí está. Ahí tiene como 3 milímetros. Un poquito. Tiene como 2. La giramos, vemos que ahí está. Entonces, ahí está. Ahí tiene como un milímetro de... De juego. Entonces, en el manual lo que nos dice... Es que hay que darle 360 grados. Una vuelta completa. No sé si bien la matraca la tengo apuntando hacia mí. O más bien hacia el centro del motor. Se podría decir. Entonces, lo que hay que hacer es... Le vamos a dar una vuelta completa. Esto ya no lo voy a marcar. Simplemente le voy a dar la vuelta. Y ahí está. Este es el ajuste que debe de llevar. En este motor de Chevrolet. Así lo especifica. Entonces, la ponemos igual. Que nos quede apuntando hacia... Vamos a decir, hacia el celular. Y... Pues una vuelta completa. Que vendrían siendo 360 grados. ¿Verdad? Y así mero va a ser. Entonces, este paso lo vamos a repetir en todos. Asegurándonos que esté... Ahora sí que el buzo... En posición... Este... Completamente abajo. Y así le vamos a hacer. Igual vamos a hacer otro. Para que no se nos vaya a olvidar. Entonces, otra vez. Le voy a dar vuelta al cigüeñal. Para ver que... Ahora sí. Para ver que estén en posición. Entonces, ahí está subiendo. Vamos a bajarlo. Entonces, lógico que... Vamos a ver. Si no sube. Entonces, quiere decir que ahí quedó. Perfecto. Ahí está en posición. Ahí está en posición. Ahora sí que... Se puede decir que en posición de tiempo muerto. Este cilindro. Volvemos a poner aquí sus... Balancines. Entonces, sus tornillos. Sus rondanas. Asegurándonos que... Que queden bien, ¿verdad? En su posición. Le ponemos su tuerca. Su tuerca igual lleva al lado. Este es el lado que tiene que pegar con la rondana. Y esta es la jorobita la que... La que va pues hacia arriba. Entonces, igual los allegamos. Vamos a llegarlos. Y pues básicamente en el 5.7 en este motor. Así viene siendo el de este. Una vuelta. Este es el ajuste de las punterías. Entonces, ahí la tengo exactamente donde quiero. Ha de tener como un milímetro de juego. Entonces, esa ahí está. Entonces, igual ahora vamos la que sigue. Todavía tiene bastante. Todavía tiene como unas dos o tres. Ahora sí que lo mínimo, ¿verdad? Donde yo siento que ya tiene como un milímetro. Así cualquier claridad de juego. Le vamos a dar la vuelta completa. Entonces, ahí está. La matraca está apuntando. Pues ahora sí que... Hacia arriba. Entonces, vamos a darle la vuelta completa. Listo. Con el otro vamos a hacer lo mismo. Una vuelta completa. Bueno. Entonces, ya tengo dos. Ya solo me faltan... Si es de ocho, me faltan pues seis. ¿Verdad? Entonces, ya saben. Le dan vuelta al cigüeñal. Que quede completamente el buzo prácticamente cerrado. En posición de cerrado. Y ya una vez que esté todo. Pues ahora sí ya le pueden dar vuelta al motor varias veces. Y ver que estén subiendo y bajando todos en perfecto orden, ¿verdad? Entonces, ya vieron el torque de cabeza. Ya vimos cómo ajustar los... Pues ahora sí que las punterías, ¿verdad? El ajuste de las punterías es una vuelta. Y como les digo, en el manual pues así lo marca, ¿verdad? No más que como les digo, pues yo estoy así básicamente ahora sí que aquí adentro. Y se me es más difícil andar saliendo. Entonces, este es el... Ahora sí que el primer... La primer parte. Ya la segunda parte vamos a armar... Pues ahora sí que la admisión. Voy a tratar de hacer otro video. Y pues sí. Ya ahora sí que esto es lo complicado. La torqueada y el ajuste. Ya todos los demás ustedes... Pues la mayoría ya lo saben. Entonces, ¿cómo va? Entonces voy a terminar yo. Y ya después de esto, pues vamos a seguir con la admisión. Y ahí con la admisión vamos a terminar. Admisión y tapas de puntería. Ya lo demás va a ser puro armar y... Y el distribuidor... También vamos a... Voy a mostrarles cómo dejarlo a tiempo, básicamente. Entonces... Nos vemos y espero les sirva. 97 Chevrolet 1500. Es una Silverado americana. 97 Vortec. ¿Verdad? VIN R. Octavo VIN R. Entonces... Nos vemos pronto. fuera ר micro ρό y la y y y y